Buenos días. Este día se va a celebrar a la 1.30 de la tarde la audiencia de revisión de medidas en el caso de Kevin Joshua Solórzano. Esta audiencia debe celebrarse por mandato establecido por la sentencia dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que la semana anterior, al emitir su sentencia, ordena al Tribunal de Sentencia que celebre esta audiencia porque la prisión preventiva de Kevin ya vencida. Debemos recordar que Kevin Joshua Solórzano lleva seis años, cinco meses en efectiva prisión preventiva cuando la ley sólo establece dos años y medio como máximo. Al haberse anulado entonces la sentencia de él, producto de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia hace algunos días atrás, entonces ya no hay juicio, debe celebrarse de nuevo. Todo el juicio anterior quedó anulado y por esa razón la prisión preventiva en este momento ya es excesiva e incluso tiene matices de una detención ilegal. Por esa razón se ha ordenado de manera obligatoria para el Tribunal de Sentencia que por propia iniciativa se haga la revisión de medidas y es precisamente la...